Alessandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en la avenida Unión Jicamarca, donde hace algunos minutos pobladores de Chocica, de Lima y de San Antonio de Chacria y Guarachirí se han enfrentado, convirtiéndose esta avenida en una batalla campal. Todo sucedió porque efectivos del serenazgo de Chocica intentaban inaugurar una base de serenazgo en esta zona, cosa a la que se oponen los serenos de San Antonio de Chacria, así como sus pobladores. Hasta ese momento la policía está tratando por todos lados de separarlos para que no se enfrenten, cosa que ya ha sido en el transcurso de la mañana, en dos oportunidades, se han enfrentado con piedras y palos. La policía ha tenido que hacer uso de la bomba lagrimógena para separarlos, pero hasta ahora no encuentra alguna solución. Están a la espera del fiscal para que venga a este lugar el ingreso a esta zona de Lima. Es una sola y hay un arco que está tomado por los pobladores de San Antonio de Chacria. No permiten el ingreso ni la salida de ningún vehículo. Estaba el fiscal de turno hasta hace unos minutos ahí en ese lugar tratando de poder ingresar. Están a la espera de la llegada de este funcionario para ver si se puede llegar a un arreglo, porque los pobladores se encuentran todos en esta zona, Alessandra. Gracias, Eduardo, por la información.